Hola chiquitines, para National Field Day o el Día Nacional del Campo vamos a jugar el vuelo del avión. Vas a necesitar un avión que las has hecho de papel, una cubeta encima del sofá. Tienes un minuto para entrar el avión las más veces que puedas en la cubeta. Si la entras en la cubeta, son cinco puntos. Si cae en el sofá, solo un punto. Ok, a pararse, un poquito lejos, listo. Espero que les haya gustado, no se olviden darle un like y suscríbete al canal.